¡Un merecido homenaje a las Santísimas Cruces de Chihuahua! Y todos rendimos los aplausos. Tenemos a la Cruz de la Santísima, San José, Santísima Cruz de San José, en el Cerro San José de Chancay. Así también tenemos la Santísima Cruz de Arenillas. ¡Aplausos, por favor! En este momento se viene realizando la colocación de cada cruz. Tenemos el honor que puedan estar en nuestra histórica Plaza de Armas de Chancay, hoy, celebrando las Santísimas Cruces. ¡Y los aplausos por parte de todo el pueblo chancayano! En este momento la comisión viene instalando a la Santísima Cruz de Guacho, Río Seco. ¡Aplausos, por favor! Una vez más saludamos a los hermanos y amigos de la comunidad de Chancayó. Hoy ellos celebran este homenaje a las Santísimas Cruces, festividad más importante de la comunidad. y donde están los aplausos, Santísima Cruz de San Cayetano, del sector San Cayetano. Bien, muchísimas gracias, queridas autoridades y público presente. Seguidamente, invitaremos a nuestra alcaldesa Marita Raúlis Ojeda. Acompañan nuestros regidores, Luis Salas Palomino, regidor Pedro Escobedo Verácelo, regidora Vilma Anaya Arce, regidor Luis Daniel Baca Guzmán, gerente municipal, doctor Rússer Reácelo. Así también, invitamos al presidente de la comisión, el señor Johnny Barzola. Destacado vecino, Augusto Renato Ceballos. Los invitamos, por favor, para aportar un distinguido listón que será ubicado en las cruces. Nuestra alcaldesa Marita Robles realizará la colocación a la Santísima Cruz de San José. Asimismo, hacemos un reconocimiento especial para la Santísima Cruz de San José en su centésimo, trigésimo sexto aniversario. Los aplausos para la Santísima Cruz de San José. Seguidamente, invitamos a nuestro regidor Luis Salas Palomino para realizar la colocación de esta hermosa distinción. El listón para la Cruz, Segunda Cruz, Santísima Cruz de Arenillas, Arenal, Frente al Mar, Chancaío. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Seguidamente, invitamos al regidor Pedro Escobedo Verásteña para que pueda realizar la colocación del sintón a la Santísima Cruz de Pescadores de Chancaío, Río Seco. ¡Los aplausos, por favor! Continúan estos homenajes a la Santísima Cruz de Chancaío, colocando estos listones por parte del Consejo Municipal. invitamos a la elegidora Luis Salas Palomino de Sanaya Arasco, la clave de la invitación de este homococino a la Santísima Cruz de Pescadores. Santísima Cruz de Puerto Río Seco. ¡Aplausos! 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 Seguidamente invitamos a nuestro regidor Luis Daniel Baca Guzmán que hará la colocación de este importante cinta, la importante cinta a la Santísima Cruz de Pescadores de Pescadores de Río Seco. ¡Aplausos! 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 Seguidamente invitamos al joven Augusto Renato Ceballos Canevaro quien hará la colocación de este importante distintivo a la Santísima Cruz de San Cayetano Lote 1 del sector San Cayetano ¡Aplausos! Continúan esta colocación de estos listones a las Santísimas Cruz de Shangai! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! 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 Seguidamente invitamos al presidente de la Comisión de fiestas de la Santísima Cruz de Chancaylo Señor Johnny Bersola, aplausos para él, él realizará la colocación de listón blanco y dorado a la Santísima Cruz de Nazareno. Seguidamente, invitamos al gerente municipal, Dr. Russell Reding, para la colocación de un hermoso listón a la Santísima Cruz de la Capilla. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Bueno, en este momento ha habido un problema con estos juegos pirotécnicos artificiales. Por favor, pedimos la calma a nuestros vecinos. Lamentablemente se escuchó una fuerte explosión de parte de estos juegos pirotécnicos que recordando a la población que estos juegos están prohibidos, ¿no? Seguidamente, invitamos a la profesora Yesenia Mendoza para que nos acompañe en este importante acto. Se encuentra la profesora Yesenia Mendoza. La invitamos. Sabemos que es muy querida en la comunidad de Chancaylo. Por ello, el día de hoy queremos que tenga ese gran honor de ubicar este listón. Santísima Cruz de Sanferro, Playa de Chancaylo. La profesora Yesenia Mendoza, en este momento, ubica el listón. Hemos un listón preparado por la autoridad y a la Municipalidad Distrital de Chancaylo. Invitamos a nuestra profesora Yesenia Mendoza para ubicar una vez más un listón. Al Centro Educativo, Daniel Alcides Carrión de Chancaylo. Santísima Cruz del Colegio, Daniel Alcides Carrión de Chancaylo. El listón a la Santísima Cruz del Cuatro de Junio. Comunidad del Cuatro de Junio. Comunidad de los Gladiolos presentes el día de hoy. Queridos vecinas y vecinos chancayanos, nos informan nuestros hermanos de la comunidad de Chancaylo que todos y todas estamos cordialmente invitados a su festividad que da inicio el día de mañana. Eso es por ustedes. Yo de verdad agradezco infinitamente por su participación. Esta invitación nunca se hizo. Muchas personas fallecieron y nunca honraron a su cruz como debía ser. Por eso cuando nos llegó la invitación de la Municipalidad de Chancay, muchas personas quizás se opusieron. Pero no es oponernos, es engrandecer nuestras tradiciones y costumbres. Porque lo estamos viendo en este momento. Las cruces nunca han venido a Chancay. Y sin embargo, a Chancaylo pertenece a Chancay. Quiero agradecer de todo corazón a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi tía, a todos ustedes, porque no, si mis ojos se llenan de lágrimas, porque esto es un sueño cumplido. Por los que se fueron, por los que estamos y por los que vendrán. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a Dios, porque es por él que nos encontramos con un día más de vida. Y juntos, en este maravilloso día que pasará la historia, como el día en que se institucionaliza la fiesta religiosa que une a toda la zona norte de nuestro pueblo de Chancay. Las primeras noticias sobre las cruces de Chancaylo datan del año 1886, con la fundación de la Cruz de San José, patrón de la comunidad. Desde entonces, el tercer domingo de junio ha sido el día elegido para la celebración de las fiestas de las cruces, en diferencia a las festividades de las cruces en todo el Perú, que se realizan en el mes de mayo. Esta fecha es propia e innata del pueblo de Chancaylo. En el presente, la celebración de las cruces de Chancaylo reúne a 13 cruces de diferentes partes de la comunidad. Como ya lo sabemos, la Cruz de San José, la Cruz de Arenilla, la Cruz de Pescadores, la Cruz de San Cayetano, la Cruz de la Candelaria, la Cruz de Nazareno, la Cruz de la Capilla, la Cruz de San Pedro, y la última cruz en integrarse a estas fiestas fue la Cruz de 4 de junio. En este sentido, las fiestas de las Santísimas Cruces de Chancaylo forman parte de nuestro patrimonio cultural, memoria y tradición de nuestra comunidad chancayana. Por ello, hoy nos orgullece brindar un pequeño pero muy significativo homenaje. Por eso, el día de hoy, en nombre de nuestra alcaldesa, la señora Aurora Dolanto, tributamos el respectivo honor y mediante el decreto de alcaldía se distingue y se reconoce la fecha de esta importante celebración. Hoy, reconocemos el esfuerzo y el servicio del pueblo de Chancaylo que infunde de cultura y tradición religiosa en nuestra historia como distrito y que nos llena de orgullo a todo el pueblo de Chancaylo. Por ello, finalmente, en nombre del Pleno del Consejo Municipal, agradecemos a ustedes por mantener viva esa llama de la fe que representan las Santísimas Cruces de Chancaylo. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestra primera autoridad, alcaldesa Marita Robles Ojeda.